Pasear por el centro de cualquier ciudad mexicana sin ver una bolsa de basura tirada por ahí es casi imposible. Si caminamos más retirado de las zonas turísticas, la imagen se vuelve cada vez peor. No hay camión de basura, trabajadores de aseo, ni leyes que sancionan que puedan con la falta de educación de las personas. El colmo es que luego, entre esos mismos desperdicios, encontramos llantas. Afortunadamente, los diputados se pusieron a trabajar y ya andan queriendo enviar un exhorto a la Semarnat para que esta y las empresas que venden neumáticos realicen las acciones necesarias para evitar que este tipo de desechos lleguen a las calles de las ciudades. De los 32 millones de neumáticos que se estima se desechan al año, solo el 10% es reciclado. Sin duda, esta iniciativa caerá muy bien al medio ambiente. Ojalá que muy pronto podamos ver cómo los diferentes niveles de gobierno adoptan este tipo de medidas, pero sobre todo debemos hacer conciencia para no contribuir con los desechos en la vía pública. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.